La palabra fracaso no está en el vocablo de la directiva de Tigres, a pesar de no haber conseguido el pase a la final de la Liga de Campeones de CONCACAF, en donde habían sido finalistas en las últimas dos ediciones. Y Mago 7 Alejandro Rodríguez presidente del club Tigres, señaló que tras quedar eliminados en la CONCACAF, ahora buscarán el bicampeonato de la Liga Bancomer, esa palabra yo jamás la uso, tengo 8 años al frente en mi segunda etapa, el fracaso te disminuye, te borra ideas y hay que seguir luchando con deseo y mucha insistencia, ahora tenemos que buscar ganar el sábado. La tarea está pente, se reprobó un examen, pero vamos por el título, indicó, tras la eliminación el directivo enfatizó en que se repondrán anímicamente para disputar lo que resta de la Liga Bancomer, lamentablemente ya estamos abajo, enterrados, se murió. Estamos vivos, na nos va a quitar el derecho de soñar, de que en febrero lo busquemos nuevamente, así tan sencillo, no hay nada que reclamar, el equipo se brindó ayer, me dio una gran satisfacción ver una... Vergüenza profesional, tenemos un equipo de profesionales con compromiso y capacidad y lo demostraron, indicó, jugadores callantras la práctica no hubo atención a medios por parte de jugadores por disposición del departamento de comunicación del club tigres. Vergüenza Gracias.